ZELDA LINKS AWAKENING Se nos dice. Soy Mambo, hijo del sol. Hijo del pez sol. ¿Tienes una ocarina? Si. Entonces voy a enseñarte mi canción. Vamos ya. Toma ya. Vaya tela, eh Vamos Cacho temón que nos ha enseñado Hemos aprendido la canción del mambo Dice Dice cuando esté fuera del agua, tócala Y esta canción Ahora mismito os voy a enseñar cuál es el efecto Bueno, para empezar ahora, cuando elegimos la ocarina Podemos seleccionar qué canción queremos tocar La de Maril, la del mambo Pues venga, vamos a elegir la del mambo Y ahora al tocar la canción del mambo Vamos Ahí va ¿Qué está pasando aquí? Toma Pues nos teletransporta del tirón Vale Nos teletransporta Relativamente cerca de De la aldea Bueno, al lado del bosque Al sur tenemos la aldeita, vale Ok Y ahora podéis ver que tenemos aquí Un fantasmica, ¿no? Que ha aparecido aquí de pronto Dice la casa Llévame a la casa En la bahía ¿La bahía o eso como se traduce? Se traduce como playa A ver, la casa de este hombre Es una de estas ¿Vale? Bananas No La casa de la bahía Es esta de aquí ¿Vale? O sea Vamos a llevarle Vamos a llevarle el tirón A ver Si podemos ir por aquí abajo Yo creo que sí Yo creo que por aquí Podemos ir más o menos rectos Y aquí ¿Teníos algo que inspeccionar? Bueno Joder, ¿en serio? Está hoyo fino ahí, eh Aquí que nos dan unas rupias No nos vienen mal Muy ricas Y por aquí No habrá algún secretito Vamos a mirar No No parece, eh No Ok Creo Eso sí Que me voy a pillar O tenemos bombas Ya Uy Sí, sí Tenemos bombas ¿Qué coño? Entonces nada No nos hay el arco Que ya sabéis Que podemos hacer La 13-14 Y robarlo Pero No No me No me gusta a mí Vamos a ir a la playita Del Tyron Y yo creo que Tenemos que ir No, por aquí vamos a la mazmorra ¿No? Por aquí no es No lo voy a coger Que luego me está tronando los oídos La musiquita de los huevos Todo el rato Claro Tener en cuenta Que la Gameboy Esto pues No te tronaba En el puto oído Aquí llevo los cascos puestos Ahí va Vamos a ver Esta no es Esta es la del cocodrilo Con los Platanetes Es La casa que está aquí Aquí abajo Dice aquí Entra Mi casa Muy bien Vamos a ver El fantasmica Este Que es lo que quiere Y de nostalgia Esta Nada ha cambiado Bu Bu Muy bien Suficiente El cementerio Llévame A mi Lápida ¿En serio? A ver ¿Cómo podemos ir al cementerio Así Rápidamente? Eh Joder El cementerio Está Si es que no Wasteland Hostia ¿Dónde estaba el cementerio Tío? Kukuku Kojolint La pradera De Kojolint Joder Total Age ¿Dónde estaba el cementerio Tío? Porque esto de aquí Si no me equivoco En la aldea De los animalitos Si Marta's Bay Marta's Bay Pues ahí está La La mazmorra Pero vamos a ir antes Al cementerio Estaba el cementerio De todas formas Si hemos casi Pasado al lado Pues tenemos casi Que hacer el A ver Espera Un momento Venimos de aquí Podemos ir por aquí Arriba Si Vamos a ir por aquí Yo creo que llegamos Antes Y todo A ver Bueno Espérate No sé yo Vamos a ir por el agüita A ver si nos permiten Vale Esta Es la mazmorra Pero me parece Que si vamos con el fantasma No nos va a dejar entrar Una sirenica ¿Qué quiere? 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 Se lo arrancaron Del cuello Dice que Si se lo encontramos Que nos dará Que nos dará Una Una escama De su cola Que si hombre Pesado Si A eso vamos Tú tranquilo Que a eso estoy yendo Que eso pues ya sabéis Del tema Del tradeo Y tal Que son cosas Que vamos a hacer Desde luego Pero Vamos por partes Lo primero Es llevar a este hombre A su lápida Joder tío ¿En serio? Me han puesto finaco Ahí en un momento A ver Si por aquí He encontrado Corazoncitos Porque es que Nos han reventado Vamos a ver Que si hijo Macho No te pongas pesado Porque entonces Ah mira que rico De booty Nos viene de booty Venga muchas gracias Suficiente Ok Vamos a ver Por aquí Había algo Pues si Vamos a aprovechar Ya que estamos aquí Yo creo Venga tío Que dudo mucho Que haya ahí Por ejemplo Una pieza De corazón Pero Habrá que probar Que tenemos aquí Bueno Pues nos viene bien Cada vez Estamos más cerquita De conseguir el arco Y el cementerio Si no me equivoco Está por aquí Si De hecho La lápida De este hombre Creo que es aquí Míralo Es esa lápida De ahí Solitaria Vale Y aquí Pues lo que digo Siempre Cuando veáis ¿Ves? Una conchita Que si hijo Si estoy Estoy al lado No seas pesado Tenemos 13 Lo mismo Deberíamos De pasar Por la mansión De las caracolas Muchas gracias Bye bye Vale Dice Bueno Y el búho Que viene ahora Dice Algo así Como que Él no creía Que nuestros caminos En algún momento Se iban a cruzar Dice Debes bucear En las aguas De Marta's Bay Para entrar En la boca En la boca Del pez gato En la boca En la boca Están más cerca De despertar Al pez del viento Y Kerry Kerry Onward Pues Ni puta idea De que significa Chavales En lo que hay Vale Y ahora Este ha dicho Que vayamos a su casa Y que miremos Los jarrones Que dentro Hay algo Así que Antes de ir A la mazmorra Yo creo Que es lo que Vamos a hacer Vamos a ir A la casa Del colega Que por cierto Tío Si toco La ocarina Me deja Más cerca O me deja Más o menos A ver Eh Bueno Nos hemos alejado Pero bueno Eh No importa Buah ¿Os ha gustado El apaño? Vaya tela Tú Ahí va Mira Rupias Muy ricas Es que yo creo Que sí Que vamos a ir Hasta su casa Que no recuerdo Eh Ahora mismo Que era lo que Que era lo que Nos No Lo que había ahí No No Lo recuerdo La verdad Tío No me jodas Que no vamos a poder Ir por aquí No vamos a poder Por aquí Que putada Bueno Pues Después de este cortecito Eh Para no perder Tiempo De grabación Estamos ya en la casa De todas formas Pues La casa está aquí ¿Vale? Está aquí abajo Y venimos Más o menos De esta zona O sea que Y vamos a ver Que es lo que Hay por aquí Míralo Una caracola Vale Guay Y ahora sí Vamos a ir a A la mazmorra Del pez gato Vamos a ver Que llegamos A ella Por aquí Y nos tenemos Que meter aquí A bucear Y vamos Para allá Bueno 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 Pues ya estamos Vamos al lío A ver Que nos encontramos Por aquí Bueno De momento Un hijoputa De estos Tronco Vale De booty Oh Y me parece Que nos van a dar aquí Un objeto Realmente Importante Eh Del juego Que cabrón Ahí Te tengo Ole Ala Vale Ya tenemos La brújula Ok Si 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 Vaya Rollazo Nos sueltan Siempre Macho Vale Aquí tenemos Que tirar Con la plumita Va a ir Uy Nos hemos pasado Llegamos Desde aquí Yo creo Que sí Bien Ole Vale Que cabrones Tío Y yo creo Que cuando Vale Esto hay que juntarlo Que me acuerdo Perfectamente Yo creo Que cuando Cuando salgamos De esta mazmorra Vale Aquí os cuento Nos enfrentamos A un boss Que aparece Sucesivamente En salas Creo que nos Enfrentamos A él Hasta cuatro veces Si os fijáis Aquí en las esquinas Hay un número De bloques O sea Que la cuarta Vez Que nos enfrentemos A él Tiene que ser Aquí Tiene que ser En esta sala Vale Está por ahí Por la esquinica Vale Eso nos va a servir Para más adelante Saber a dónde Tenemos que ir A por él Y tenemos Una llave En serio Los tengo que matar Que fuerte Vale Vale De booty Tenemos una llave Y yo no sé Vale Esto nos va a venir bien La verdad Pese a lo poco Que me gusta A mí el musiquete Este que suena Uf Me ha hecho daño Y tú Vamos Cuando salgamos De aquí Tenemos Tenemos Las rupias Para A ver Vale Ahí no llegamos Ni de coña O sea Que tenemos Que usar La llave Toma ya Reventaos Es que el arco Parece que no Pero Es buen arma Y además Para ciertos enemigos O sea Tienes que llevar El arco Si o si Así Que cabrones Ese Uf Toma Que cabrón A ver No 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 Deja Es que es Jodido Macho Bueno Me la tuve De flojar Y es que Encima Tú fíjate Que lo ideal Eso se iba a decir Ahí Dejamos ahí Pillado en el centro Y por lo menos Ya no No molesta Tanto Joder Tío Gua 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 Bueno Claro Por algo Me dejan bombas Aquí No A tomar Por culo Cómetela Ala Te ha gustado Venga Y por cierto Creo que la canción Del pez este La canción Del mambo Esta Creo que también Vale para volver Al inicio A las mazmorras Si las tocas Dentro de una mazmorra No estoy seguro Pero creo que si ¿Veis? No jodas Que hace falta Aquí tener arco Tío Uff Pues Pues esto es una putada Si hace falta Tener arco Lo mismo Vamos a tener que ir Antes a por el arco Fíjate Uff Hostia Hostia Voy a hacer aquí Un guardado De estos rápidos Uff Míralo Ja No, no Ole Vamos ya De booty De booty De booty No viene genial Vamos a ver Porque Mira ¿Veis? Aquí solo hay un bloque Esta es la primera vez Que nos enfrentamos A él Vale Y Este Hay que meterle Un espadazo Y luego Ponerle una bomba Uy Buah Hostia Tío Mete Es chungo eh Aunque no parezca Dice No puedo No puedo No puedo Morderte Vamos No puedo dañarte Y no se que mas iba a decir Porque lo he cortado Los yetor De todas formas Como traductor No me puedo ganar la vida Ya lo habéis visto Así que Dice Dice Yo tengo lo que había Dentro de este cofre Ven a cogerlo Si puedes Ajá ¿Qué os parece? Que nos ha hecho La 13-14 Vale Nos están dando bombas Por aquí ¿A dónde vamos? Hasta luego A ir Jejeje Vale Joder Y me había fijado Tío Pero tío ¿Esto es en serio? Coño Me cago en la hostia Me han dejado Reventado Otra vez Pero si es que ¿Para qué están Los jarrones? Para reventar A los monstruicos Vale Vamos a hacer aquí Un guardado Rápico Si le pillo Justo Pues muchas veces Ese tipo de enemigos Se transforman Por ejemplo En hadas Pero este No ha sido el caso Qué majos Anda Qué bien Y por aquí ¿A dónde coño Vamos a acabar? Menos mal Que estos No hacen daño Tío Vale ¿Es en serio Esto o qué? Oh 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 Wow Wow ¿Qué dices? Chico No 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 Macho Esto no Esto así No Vale Joder Con coge Yo también Soy bueno Me cago en la hostia Pero es que también Macho Sueltan menos corazones Que la hostia ¿Eh? Ay Vamos Hombre Que se me acaba aquí El tiempo de vídeo Y no hemos hecho nada Ah Calla 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 A ver No estoy muy seguro Pero lo mismo esa puerta Vale No nos viene mal Por cierto Voy a grabar Aquí mismo Lo mismo esta puerta Se abre Con un jarrón No macho Pues Hasta aquí puedo leer ¿Eh? Joder Chaval Josteputar Y es que aquí Bueno, sí Podemos llegar hasta allí Podemos llegar hasta allí Saltando En verdad Joder Pues no sé yo Pero chico Pero que me estás Container No, por hasta allí Saltando Lo veo mal Os lo digo Joder Vamos ya Pues Hola ¿Qué tal? O sea Que me lo expliquen Un poco Joder Tío Que hijo de puta ¿Eh? Vale Parece Por aquí A ver Espera Para arriba Hacia la izquierda Y luego Para arriba Aunque no sé yo Si podemos ir Para arriba A la izquierda Y luego Para arriba Vale No Claro que no Esto es Esto es muy Jodido Toma Es que Que cabrones Macho Ah Ah Tío Joder Toma Toma ya Chaval Que buena Vale Aquí no es 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 por aquí arriba Pero por aquí arriba Que Por aquí arriba Es que hay que ir hasta allí Pero güey ¿Cómo coño haces esto tío? Vamos a ver Imposible tío Buah Pues así Tampoco Es que Aquí como se supone Pues hemos llegado No me preguntes ¿Cómo? Ah Pues muy bien Vale Que no Que no Así no es Así no No hay manera Eh Buf No sé tío Estoy perdidísimo Joder Y me toca En serio Pero chico ¿Qué me estás contando Macho? Y es que allí Con las botas De Pegaso Saltando No llegamos Ni de coña Bueno chavales Ando un poquito Perdido Así que yo creo Que lo vamos a dejar Aquí mismo ¿Vale? Además ya llevamos Más o menos Media horita de vídeo No quiero alargarlo Mucho más Espero que os esté Molando la serie Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Y a ver si conseguimos A ver si me miro Un trocito Alguna guía O algo Y conseguimos avanzar Un poquito más En la mazmorra Del pez gato Hasta la próxima Chao Chao